Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y como cada domingo, bueno, como cada domingo, que creo que es el segundo domingo que lo hago Tenemos nuevo vídeo con un nuevo reto Ya sabéis que a partir de ahora, todos los domingos, haremos retos En el de la semana pasada fue disparando sin apuntar, o matando sin apuntar Pues bien, en este caso, es matando sin disparar Que como lo hago, muy fácil, cuerpo a cuerpo, ¿vale? Me salieron partidas muy chulas, me salieron clips muy, muy chulas Así que nada, os dejaré por aquí los mejores Sí que es cierto que esta semana he estado bastante liado Y también es cierto que estoy bastante cansado y tengo bastantes problemas familiares Pero bueno, nada que preocuparse Así que bueno, deciros que el vídeo va a durar algo menos de lo habitual Ya sabéis que mínimo son siempre 11-12 minutos En este caso durará algo menos, pero bueno Dejadme en la caja de comentarios que queréis que haga en el siguiente reto Ya sabéis, el siguiente domingo Y ahora sí que sí, un retito de 1500 likes para el siguiente Espero que os guste ¡Hasta ahora! Seguimos con nuestra desdicha Están arriba del todo, estamos en mapa de Hereford Tenemos una cámara viendo, nos damos un segundo Vale, estoy cubierto Perfecto, allí creo que teníamos otra Bueno, creo que sí, pero aún así no vamos a entrar por ahí directamente Vamos a entrar directamente por aquí Y aquí puedo pillar la escalera directamente Vale, vale, perfecto Vale, se me ha hecho una luz roja aquí Vale, no era eso Vale, lo que parece, me ha hecho una luz com capitalism Vale, vale, vamos a entrar por aquí No sé para qué recargo, la verdad Creo que es por mera No sé, mera costumbre Go B, go B ¡Vamos ya! ¡Wow! Nice Go, go, save me, save me Go, go, revive me Thank you ¡Oh! Pero bueno, ¿dónde estaba, mijito? Y ha sido un Ace riquísimo ¡Toma! ¡Venga! La muerte espera Aquellos que temen Vamos a ver qué tal, chavales Vamos a ir por la zona de obras Estamos en el mapa de frontera Quedo esto para ahí fuera ¡Madre mía, loco! ¡Que voy reventando! ¡Voy reventando, niño! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está, ahí está, ahí está Incoming ¡El camino! Intentó disparar Pero como he dicho Temía la muerte ¡Vámonos! ¡Tu huevas ahí! Puto, ¿veis loco? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Madre mía un buen like Por esta maldita basura Que acabo de hacer! ¡Fuck off! ¡Ok, my friend! Vamos a ver qué tal Vigil y Lesion Son los últimos dos Pues vamos a darles caña Están abajo del todo Esto me ha parecido un tanto raro Que esté así Pero bueno Vamos a ir por Azul de todas maneras Vale, Vigil y Lesion A ver, la muerta ¡Epa! ¡No me voy ya, perrita! ¡No me voy ya! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Muérete, hostias! Estamos entre los puntos ¡No te me quedan! No me quedan cargas Vale Está aquí, está aquí, está aquí ¡Vámonos! Sabía que este venía por Azules Vale, estaba escuchando unos Azules Pero quería asegurar por si acaso Toma Venga, mucha aquí de prediga Para que te la comas de boca ¡Venga! ¡Achan! ¡Let's go! Vigil Vale, vamos a ver que podemos hacer Está en la planta de abajo del todo Y a ver si podemos completar este retito Lo veo bastante complicado Pero bueno Vale Vale Soy un maldito escudo Me van a escuchar hasta en Marroco Sinceramente ¡Qué cojones! ¡No me escucha! ¡Vámonos! ¡Me cago en la madre! ¡Venga, te he parido! ¡Para, quitos alas! Vale Pues han caído dos Los dos franceses ¡Uh! Está divertido, ¿eh? Está divertido Pero... Te cae en el pan eso Me voy a esperar justo aquí, ¿sabes? ¡No, no, no, no! ¡Qué cabrón! ¡Me la he quitado! ¡Cabronazo! ¡Me lo quitaste! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Tengo la escopeta! Muy bueno, pero esto lo hemos hecho bastante guay Además ha sido una rondina bastante divertida Así que esta la incluiré, la verdad Muy chula, muy chula Toma, toma Cabronazo, me voy a quitar Cabronazo, me voy a quitar Cabronazo, me voy a quitar